Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cada vez es más frecuente oír hablar de las bondades del caldo de huesos. ¿Pero es un mito o una realidad? El caldo de huesos parece que últimamente aparece en todos los foros en los que se habla de alimentación saludable. Especialmente en aquellas personas que tienen problemas digestivos o que pueden tener también problemas articulares. Es decir, son como dos grupos de personas entre las que el consumo de caldo de huesos se va popularizando debido a todas esas maravillas que se van contando acerca de él. ¿Pero son realmente verdad o son un mito o algo que nos quieren hacer ver sobre ese caldo de huesos que en realidad es como si tomásemos cualquier otra cosa? Bueno, pues en realidad el caldo de huesos, que no es para nada novedoso, es una receta tradicional o que se ha utilizado desde bien, bien antiguo. De hecho, existen datos del siglo XVIII de un farmacéutico francés que se dedicó a investigar esas características que podía tener el caldo de huesos para mejorar la salud, principalmente la salud digestiva y la salud articular. Ya estamos enlazando algunas de las cosas que os he empezado a contar al principio. Bueno, pues este investigador vio que ese caldo de huesos era rico en algo que se denomina gelatina y además esa gelatina, bueno, pues concentra algunos aminoácidos, es decir, parte de las proteínas que necesita nuestro cuerpo, sobre todo para mantener la integridad de la mucosa intestinal. Bueno, evidentemente en el siglo XVIII igual todo esto no era así tan tan claro, pero se empezaban a ver cositas asociadas al consumo de ese caldo de huesos que resultaban beneficiosas. Posteriormente también se ha visto que ese caldo de huesos, especialmente cuando se cocina a fuego lento durante bastante tiempo, bueno, pues pasan muchas sustancias beneficiosas a ese caldo. Entre ellas también algunos suplementos que se suelen utilizar o palabras que sonarán por esos suplementos que se suelen utilizar para mejorar los dolores articulares como la glucosamina o la condritina. Bueno, pues también se ha visto que el caldo de huesos contiene esos compuestos y por lo tanto puede resultar beneficioso para las personas que tienen dolores articulares. Pero bueno, vamos a ver un poco en qué consiste ese caldo de huesos, porque siempre que hablamos de caldo de huesos estamos pensando en que necesitamos los huesos de una vaca. Bueno, pues no siempre. A veces esos huesos, sobre todo los huesos centrales que tienen el tuétano, son los que se suelen asociar con mayor facilidad a esas propiedades beneficiosas del caldo de huesos. Pero, y aquí os voy a hacer un poco memoria, ¿qué nos preparaban nuestras abuelas cuando nos poníamos enfermos? Caldo de pollo. ¿Y con qué preparaban el caldo de pollo? Porque no ponían el pollo entero, con la carcasa, es decir, con los huesos del pollo, con las sobras, con lo que no se come. Pues eso se utilizaba frecuentemente para preparar un caldo reconfortante, reparador, de esos que levantan un muerto. ¿Por qué? Porque ya se sabía que ese tipo de caldos tenían algo beneficioso y por eso nos los daban cuando nos poníamos enfermos. Además, estas sustancias que os he dicho, que se han investigado y que se ha visto, que pasan al caldo cuando se cocina, como os digo, a fuego lento esos huesos que no tienen por qué ser, como os digo, huesos de vaca, que pueden ser huesos de pollo. Y además tienen la ventaja de que los huesos de pollo tienen muchos cartílagos que cuando se cocinan mucho tiempo, prácticamente se deshacen, pasan a ese caldo. Y esos cartílagos, bueno, pues tienen sustancias iguales a las de nuestros cartílagos. Es decir, si yo me tomo ese caldo de pollo o caldo de huesos, ¿qué ocurre? Que le estoy dando a mi cuerpo ya listas para absorber algunas de las sustancias que necesita para regenerar o para reparar también mis cartílagos. Por lo tanto, ¿beneficio para la mejora de la salud articular? Dependerá de la cantidad. Evidentemente no es un suplemento con dosis farmacológica, pero mal no nos va a hacer. Y es muy probable que nos haga bien, especialmente, como os digo, en este tema de la salud articular. Porque esta es como si estuviésemos tomando un suplemento. Cuanta mayor sea la frecuencia con la que consumamos ese caldo de pollo, más posibilidades tendremos de mejorar esa salud articular. ¿Y qué ocurre? Pues que esa salud articular no siempre va sola. Muchas veces puede estar causada por algo que antes se desconocía, pero que actualmente se denomina intestino permeable. ¿Qué quiere decir este intestino permeable? Pues que la mucosa intestinal tiene unos agujeritos, es como un colador por el que pasan los nutrientes a través de la ingesta de alimentos. Yo los digiero y esos nutrientes pasan a la sangre a través de la pared del intestino delgado. ¿Qué ocurre? Que si ese colador, que es como un colador de malla fina, solo deja pasar lo que le interesa. Los tóxicos, los microorganismos, o todo aquello que pueda resultar perjudicial, sigue circulando y se expulsa a través de las heces o a través de la orina. Pero a veces esa malla fina se agranda o se le hacen agujeros, podríamos decir, un poquito a ese colador. Eso es lo que actualmente se llama como intestino permeable. Es un aumento de la permeabilidad intestinal que puede dejar pasar hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre, sustancias que en condiciones normales no lo hacen. ¿Y por qué os cuento esto? Porque esas sustancias que pasan, que no deberían pasar, a veces pueden afectar también a nuestras articulaciones. Y puede aparecer dolor articular asociado a un intestino permeable. ¿Os acordáis al principio del vídeo para qué he dicho que se utilizaba el caldo de huesos? Para mejorar problemas digestivos. Entre ellos, el intestino permeable. El caldo de huesos parece, necesitaríamos un poco más de investigación, pero apunta muy buenas maneras a que es muy beneficioso para el sellado de ese intestino permeable. Porque proporciona sustancias que favorecen que esas uniones se vuelvan a juntar. De manera que volvamos a recuperar la permeabilidad normal del intestino. Que no es impermeable. Como os he dicho, deja pasar muchas sustancias, pero es selectivo. Y en esa selectividad, en esa selección de sustancias, es en lo que podría trabajar ese caldo de huesos. Además, es muy energético, nos permite controlar muy bien el apetito, porque contiene gran cantidad de sustancias esenciales, minerales, sobre todo. Actualmente, la dieta de muchas personas carece de la cantidad suficiente de algunos minerales, como por ejemplo el magnesio. Y en este caso, el caldo de huesos podría ser también una buena fuente de esos minerales que pasan de los huesos al caldo. Por eso nos hace falta una cocción lenta para extraer el máximo de nutrientes y de sustancias beneficiosas de esos huesos. Entre las propiedades beneficiosas del caldo de huesos, que ya veis que de mito no tiene nada, que es una realidad, que el caldo de huesos resulta beneficioso para nuestra salud, bueno, pues entre esos beneficios tendríamos también la mejora de la piel. Si hablamos de la mejora de la mucosa interior, es decir, el revestimiento del intestino, es una piel un poquito especial, porque es mucosa, pero el exterior, que también es piel, se puede ver beneficiado igualmente por el colágeno que obtenemos a través de ese caldo de huesos. Por lo tanto, bueno, pues ya estamos sumando beneficios. Mejora de la digestión, sellado del intestino permeable. No es lo único, para sellar un intestino permeable hacen falta también, bueno, pues otras cositas asociadas, pero el caldo de huesos puede ayudar, bueno, no es que pueda, es que ayuda bastante a esa mejora de la permeabilidad intestinal. Tendríamos también la mejora, como os digo, de la piel y de las articulaciones, es decir, de todos aquellos lugares donde mejoremos con un aporte extra de colágeno. El colágeno es una proteína que se encarga de mantener unidas todas las células de nuestro cuerpo, de los diferentes tejidos. Así que cualquier aporte extra de ese colágeno, de manera natural, que es como mejor se absorbe y mejor podemos utilizarlo, ¿qué ocurre? Pues que va a producir un beneficio, una mejora, también en nuestra salud. Y si lo queremos utilizar para el control del peso, sería perfecto, también porque es muy saciante. Por ejemplo, si yo me tomo una taza de caldo de huesos antes de comer, es muy probable que mi comida sea más ligera porque ya no me va a caber todo lo que iba o lo que pensaba comer. Es decir, es una regulación del apetito, vamos a decir, el caldo de huesos sería un regulador del apetito perfecto. De hecho, lo podemos tomar incluso varias veces a lo largo del día, vasitos o tacitas un poquito más pequeñas. ¿Y cómo preparamos ese caldo de huesos? Pues evidentemente, abundantes huesos, vegetales, verduras, mucha cantidad de agua y fuego lento. De hecho, hay quien recomienda que el caldo de huesos debería tardar 24 horas en hacerse para obtener el máximo y a fuego lento para obtener el máximo de nutrientes. Otra opción sería reducir el tiempo haciéndolo en una olla a presión, pero seguimos necesitando bastante tiempo de cocción a fuego lento para obtener, como os digo, el máximo de nutrientes de ese caldo de huesos. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!